Luis Guillermo, veo, antes de ir con Mary Sainz, que ya la vi en el sistema y le agradezco que esté aquí en Sin Censura, vamos a enlazarnos en cualquier momento, dice, piden también Mary Sainz en redes sociales, ante comunicado sobre amparo en revisión a favor de Israel Vallarta, advertimos, eviten violentar a Israel llamándolo secuestrador, esta vez tomaremos acciones legales, esto para Carlos Loret, Ciro Gómez León, Eva Isabel, Miranda de Gualas y más, ya que se han encargado de sostener este montaje, es lo que hablábamos, ¿no? Creo que estamos en un punto de inflexión muy importante, mi querido Vicente, en este caso que es emblemático de la injusticia, pero también en esta serie de excesos que durante muchos años se cometieron desde el poder público y desde el poder judicial, no hay que olvidar que los tentáculos de esta mafia judicialoide, de esta mafia legaloide, siguen metidos en el poder judicial, la propia Isabel Miranda de Gualas tiene parientes que le hablan al oído a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, jueces, magistrados, incluso ministros de la Suprema Corte, que responden a los intereses de estos grupos, que se enquistaron desde la época de Genaro García Luna, incluso algunos desde antes, cuando se dio la renovación del poder judicial, renovación entre comillas, en la época de Ernesto Zedillo, y que están poniendo, porque este tipo de casos, Vicente, no se resuelvan, porque va a salir también la podredumbre que los hizo posibles, estas redes de complicidad, estas redes de contención de supuestos defensores de los derechos humanos, de supuestas luchadoras por la justicia de la sociedad, que en realidad son instrumento de corrupción, de poder político, de poder jurídico, que tenía secuestrado al poder judicial. Celebro la decisión de Mary Sainz y de la gente que rodea a Israel Vallarta, de ponerle fin a este acoso mediático, a esta guerra mediática, y también de imponer una nueva condición, la condición de respeto absoluto a las garantías que durante 18 años le robaron a este hombre. Recuerdo que yo pensaba, chinga tu madre, Javier Lozano, cuando me decía, hay que respetar la presunción de inocencia de García Luna. Y cómo han respetado la presunción de inocencia de Israel Vallarta, ¿no? Saludo, déjenme saludar a Mary Sainz, esposa de Israel Vallarta, quien ya se encuentra con nosotros para hablar sin censura. Mary, primero te agradezco que tengas la confianza de hablar con nosotros, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a todos, y pues gracias por la atención que nos están dando, ahorita que estamos acarregados, ahorita con el asunto Israel, que se está yendo como de rayo. Y pues sí, coincido con todo lo que están aquí exponiendo, la verdad que ya va a cumplir Israel 18 años sin sentencia, y pues igual, como lo saben, con imputaciones fabricadas por Genaro García Don Carlos, Carpalomino, Norete Mola, en la época de Fox y Calderón. Y entonces, hoy esto lo decidimos hacer por estrategia Israel y yo, sin avisar a nadie. Obviamente que también sin dejar afuera la defensoría pública, esto lo hicimos como estrategia solicitar este amparo indirecto, que este amparo se le pide al juez, ya que este amparo se, por derecho, por derecho sin que nosotros familiares lo solicitemos. Ellos tienen la obligación de, cada determinado tiempo, estar haciendo revisión de cómo va el proceso, inclusive también es responsabilidad de la misma fiscalía, que tienen que ver si no ha habido en esos años, después de los dos años de límite de la prisión oficiosa, pues dar el seguimiento, la revisión. Oye Mari, ¿y qué has platicado con Israel? ¿Creen que esta sí puede ser la buena? Pues mira, déjame que lo vea, porque apenas lo ingresamos el viernes este amparo, y se dio el juez, nos notificaron, fue rápido, el día, se ingresó el día viernes a las 10 de la mañana, entonces el día sábado se nos notificó a la persona que me está apoyando en este amparo, que se le autorizaba la revisión del expediente, entonces ya para el domingo nos notificaron la admisión, pero no hicimos el ruido el domingo, porque todavía no estábamos esperando que fuera publicada formalmente, entonces fue que, por eso hicimos ya el comunicado. Entonces, acláranos, ¿como para cuándo se definiría? ¿Mañana? ¿Hoy? No, 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 ahorita se dan 48 horas para que se nos dé fecha para este amparo, para la suspensión definitiva, que ya nos dieron la audiencia, que es para el día viernes 11, ya les sigo informando, conforme vaya pasando todo, ahorita está pasando muy rápido, la verdad, entonces ya entra también, se está ordenando también para que, en lo que es la justificada, ya se pidió documentación, ya entregó documentación, ayer estuve en la reunión con la Defensoría Pública, y ya tienen todos los documentos requisitos, documentos de propuesta de trabajo para Israel, con un sueldo de quincenal, apoyo, carta de apoyo solidario para medicamentos, renta, todo lo que conlleve en la libertad de Israel mientras él se recupera, y ya presentamos todo eso, ahorita estamos trabajando al 100, entonces esperamos todos estos requisitos, ¿para qué? para que el juez los tenga todo ese informe, y ya que tenga el informe, también de la UNECA, de hecho también tienen que ir a la entrevista, me tienen que ver a mí, entonces todo está caminando rápido, entonces para esta vez, otras 48 horas, para que les dieran cuantos hechos para entregar el documento de ese informe, y ya que tengan el informe, pues se va a solicitar, se va a poner fecha de audiencia, esperemos que esté dentro de los 10 días, que no tarde mucho, o este, probablemente puede ser en 5 días, o dentro de los 10 días, o sea, es cosa de días, no sería cosa de mes, es cosa de días, pues mira, yo cumplo el 23 de agosto, yo estoy solicitando que me den ese regalo, regalo de cumpleaños, imagínate, regalo de cumpleaños, Mari, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con Israel? el domingo, pero todavía, le dije, le todavía no le notificaban, le dije, la paro va, ya tenemos fe, yo sé que va a proceder, porque pues es algo que no lo han hecho en esos 18 años, le llevé el proyecto, lo aceptó, y pues te digo, apenas, yo creo que ya a lo mejor ya está enterado por las noticias, y yo creo que también ya lo enteraron, ya lo informaron, y este, entonces, pues lo veo el domingo, todo el domingo, pero ya este, ya ahorita yo creo que si lo van a ver el día de hoy, se va a enterar. Pues espero que tengamos a la brevedad también la oportunidad de conversar con Israel, pero sobre todo, desde acá, la solidaridad para que se defina, como siempre te lo he dicho, la intención desde esta trinchera, llamada Sin Censura, es que se defina, si realmente tienen los elementos para declararlo culpable, pues que se le declare culpable, pero como dices tú, no hay elementos, pues que entonces, que lo saquen de la cárcel, pero no puede seguir un mexicano, un ciudadano, tras las rejas, después de 17, 18 años, sin que sea culpable, o inocente, porque si lo callamos, estamos nosotros también abriendo la puerta, para que se la apliquen, a cualquiera, de nosotros, si se la aplica en Israel, Vallarta, y nos quedamos callados, es quedarse callado, ante la impunidad, ante la injusticia, y si me apuras tantito, ante la corrupción, en el poder judicial, Almari. Sí, así es, Vicente, y quiero dejar en claro, que aquí, esto se está solicitando, para que termine su proceso, afuera, que es un derecho, pues igual, eso que dices, que nos puede pasar a todos, que para que no se repita, también estamos luchando, y también pedimos, y Raíl también me pide, que transmita, que también pensando, en las víctimas, que fueron secuestradas, por parte de este clan, Fernando García Luna, y pues, usando a inocentes, para imputar, imputar, sus delitos, y decirles, mira, este es tu secuestrador, y eres como víctimas, obviamente que, pues les generan, ese daño psicológico, pensando que, se me señalan, pues a mí, ya se van con esa idea, ¿no? Entonces, yo sí, quiero manifestarles, dejar en claro, que aquí, el único señalamiento, el único, la única, obstrucción, que está habiendo, es por parte de la Fiscalía, que está siguiendo, aferrado, presentar a testigos, a ratificar, y son pruebas, que se solicitó, a partir del montaje, y son pruebas, que ahora, se revirtieron, para usar, porque no se puede, violentar el debido proceso, dijeron en diciembre, en un 6 de, cuando se debatió, la primera, medida cautelar, o cautelar, negada, se fijó, este, que, se propuso, por parte de la Fiscalía, de la Defensa, de parte de asesores, víctimas, que, este, de MP, que se desahogaron, estas pruebas, porque, estas pruebas, sobre el de Israel, no se podía, violentar el debido proceso, por parte de la Fiscalía, entonces, este, pues, sí, así se han estado, desahogando todos estos meses, hemos estado en audiencias, y pues, bueno, la última, es con la chica, Valeria N, que fue, que fue, privada de la libertad, en 5 días, el 31 de agosto, pero, sí, pero, señalando a Israel con barba, porque le enseñaron fotos con barba de Israel, entonces, Israel no tenía barba un día antes, porque estaba en Guadalajara, tramitando su visa, y entonces, hay pruebas, se ha presentado pruebas, que no han sido, pues, no les han dado validez la Fiscalía, y, yo sí hago un llamado, para que, ya no, ni siquiera impugne, porque, este, no ha habido ninguna, todo ese desahogo, es nada más pérdida de tiempo, hacer tiempo, y hacer tiempo, y entonces, la misma, la misma persona, este, manifiesta, que, sé que manifiesta, que, pues, porque hasta ahorita, después de 18 años, la Fiscalía la manda a llamar, cuando ya ella, no quiere, ya ella dijo lo primero, entonces, este, pues, a fuerza, ¿no? Es a fuerza, entonces, ya queremos que la Fiscalía, no siga cometiendo esta tortura, tanto como para ella, como para nosotros, porque tanto víctima es ella, y víctima es nosotros, y sí queremos que, sí, a las víctimas, que, que las demos, las entendemos, y también queremos que se haga justicia para ellas, que los verdaderos culpables, este, paguen, no que pague un inocente, eso es, eso es lo único que queremos. Mari, yo voy a decir para cerrar, ningún mexicano debería, merecer, pasar, 17 años, tras las rejas, sin ser declarado culpable o inocente, ningún mexicano debería de, sufrir de, de lo que vimos en televisión, en vivo y a nivel nacional, de tortura, ningún mexicano, debería dejar, de ser dejado a su suerte, por un periodista, que se diga honesto, ante lo que ve, en las cámaras, y los micrófonos, del medio que representa, así que, permítenos, seguir poniendo el dedo en la llaga, desde esta trinchera, Mari Sainz, y yo te agradezco, te agradezco la confianza, y, los mejores deseos, te mando un abrazo. Voy a ir subiendo a las redes sociales, para que estén pendientes. Sale, Mari Sainz, esposa de Israel Vallarta, quien espera, ahora, un desenlace, importante, en su caso, después de tantos años, de estar, tras las rejas, podría, podría abrirse, esa puertita, de la cárcel, para Israel Vallarta, pues ahí están, las declaraciones, de Mari Sainz.